Las siguientes imágenes y entrevistas contaron con el permiso del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Para Brandon, este es su camino. En todas las comunidades yo siempre he visto los cajetes y dije, yo quiero ser uno de ellos. Y terminé siendo uno de ellos y ahora me siento bien, me siento así completo. Y creció a la par de jóvenes que se decidieron por la pandilla. De que yo sepa, sí hay varios, porque como vive uno, ellos lo que piensan es que ellos tienen que hacer su propio movimiento, tienen que, como ellos dicen, proteger su territorio y todo eso. Lo que sucedió conmigo es que yo siempre quise ser policía. Y Crisol se enteró de este programa en su escuela, casi por error. Ahora, todo tiene sentido. Lo que quiero hacer en verdad, en verdad es detective. Dos testimonios de jovencitos que pudieron tomar el camino negativo. Sin embargo, ahora se enorgullecen de ser cadetes. Este es uno de los programas juveniles de la Policía de Los Ángeles con el apoyo de empresas y grupos sociales. Está dirigido a jovencitos entre 13 y 21 años. El objetivo, prevención y si es necesario, intervención cuando un joven muestra conductas de riesgo. Algunos de los chicos que forman parte de nuestros programas, ellos pueden estar expuestos a actividades criminales, ya sean de pandillas. Y lo que nosotros tratamos de hacer con estos programas es redirigir estas energías de una manera productiva. Este ejercicio dura 15 semanas. Es un acercamiento al trabajo policial. Les enseñan valores, conductas positivas, hay ejercicio mental, físico y trabajo en equipo. Este tipo de trabajo que nosotros realizamos con los jóvenes nos permite crear una mejor relación con ellos y de esta manera logramos quitar la imagen de que un oficial de policía solamente es represivo y tenemos y creamos esa relación que es necesaria y esa confianza. Actualmente hay 838 jóvenes, el 88% tiene descendencia latina. La decisión de convertirse en policía depende de cada uno. Lo importante para las autoridades es que obtengan la formación para seguir una vida productiva y positiva. También hay programas independientes a la policía. Un ejemplo es la Oficina de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil de la Ciudad de Los Ángeles, GRID por sus siglas en inglés. También le apuestan a la prevención e intervención para alejar a los niños y adolescentes de los grupos delincuenciales. Ellos detectan y ayudan tanto a los jovencitos que todavía no son parte de una pandilla, como a los que ya pertenecen a estos grupos. A reducir la cantidad de actividades negativas que hace la persona. A largo plazo es sacarlos de la pandilla y que cambien su vida, pero a corto plazo es reducir esas actividades ilegales. Asisten a las escuelas, hablan con las comunidades, tocan puertas, si es necesario, con el objetivo de atraer a los jóvenes. Por ejemplo, van a ir a ver el programa Summer Night Lights. Ahí nosotros en el verano, cuando los jóvenes salen de la escuela, abrimos los parques de las 7 de la tarde a la medianoche. Ahorita tenemos 32 parques donde ofrecemos el servicio, sudamos de comer. Hay actividades gratis, todos gratis, el deporte, actividades de arte, actividades de baile. Según datos oficiales, desde 2007, cuando comenzó este programa, el porcentaje de homicidios bajó un 32%. También los ataques a policías, la extorsión, los asaltos agravados, entre otros delitos. Mañana, como un proyecto para actividades después de la escuela, redujo la influencia de una peligrosa pandilla. En Los Ángeles, California, Ricardo González, investigación especial.